Es mejor olvidar el pasado, es mejor olvidar nuestro amor Nuestro amor ya quedó fracasado, es inútil pensar en volver Yo te quise y te sigo queriendo, tú olvidaste el amor que te di Tú olvidaste aquel juramento que me hiciste delante de Dios Me dijiste que yo era tu vida, que adorabas mi forma de ser Y llorando, ocultando la espina, me entregaste todo tu querer Que el dolor me causó el desengaño, al saber al final la verdad Es mejor olvidar el pasado, es inútil pensar en volver Me dijiste que yo era tu vida, que adorabas mi forma de ser Y llorando, ocultando la espina, me entregaste todo tu querer Que el dolor me causó el desengaño, al saber al final la verdad Es mejor olvidar el pasado, es inútil pensar en volver 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 Es volver Es volver Es volver Pensar en volver